Todavía nos queda muchísimo por descubrir en Panaolma, así que ahora mismo nos estamos dirigiendo hacia el primer vado del pueblo. Vamos a charlar con Clary, quien nos va a recomendar algunos tips y consejitos para nuestro viaje. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Clary Heredia y soy informante turístico acá en la localidad de Panaolma. Nos encontramos en lo que es el primer vado del río de nuestro pueblo. Como les decía, esta es la parte más concurrida del río porque encontramos mucha más sombra y el agua es muy cálida, prácticamente súper calentita y la gente lo que más busca es para venir a pasar el día, tomar mates, disfrutar con la familia, es lo que es la sombra, lo que tiene bajada el río, hay pastito, hay playita, hay arenita, entonces la gente lo que más busca es esta parte del primer vado. Uno de los cursos de agua más cristalinos del valle detrás de la sierra es el río Panaolma, con una extensión total de 29 kilómetros. Es uno de los sitios preferidos para bañarse en la comuna. Luego, este cauce natural sigue su viaje por diferentes parajes, pueblos y localidades, dejando a su paso hermosos y refrescantes balnearios. Para disfrutar con la familia entera o con tus amigos. ¡Sí, señor! Siguiendo por lo que es el río, en la tablita, cruzando a mano derecha, tenemos lo que son las ruinas de la antigua casona de los Recaldes, donde venía el cura brochero, más conocido como el santo brochero, para nosotros algo muy especial, donde él venía y se hospedaba y pasaba sus días ayudando a la gente de acá, de los parajes más cercanos. La casona está en ruinas, pero es muy lindo lugar para ir, visitar, sacarse fotos. Del cura brochero hay una foto muy reconocida de él en lo que es la puerta de la casona. Y bueno, estamos tratando de que eso no se pierda y para nosotros es un patrimonio cultural del pueblo también. Las caminetas bordeando el río Panaolma son una actividad súper recomendable, así que no te olvides de llevar un calzado bien cómodo. Y tené tu celo a mano porque te aseguro que las imágenes y postales de esta pequeña comuna son muy hermosas. Además, un punto ideal para visitar son las Piedras Rosadas, un ícono de la localidad formado por pequeños morteros de los pueblos originarios. Una parte también muy linda de nuestro río para ofrecerles a los turistas, que es muy visitado por ellos en temporada alta, en lo que es verano acá en Tras la Sierra, es lo que es el segundo vado, ya que tiene unas hermosas vistas. Lo que diferencia del primer vado es que tiene un poco más de profundidad, tiene ollitas, entonces eso hace que el agua sea un poquito más fría. Pero la gente es de visitarla mucho ya que puede ir, tirarse, andar en bote, en kayak, en lo que más desee. También tenemos paradores donde pueden estacionar sus vehículos y comedores con comidas típicas para ofrecerles. Y bueno, en esta parte final del recorrido por nuestro hermoso pueblo, los quiero invitar, quedan cordialmente invitados todos los viajeros, a venir a conocer nuestras hermosas sierras, nuestro hermoso río y desde ya, muchísimas gracias. Si estás buscando un rinconcito para despejarte y descansar, entonces tu lugar perfecto será Pana Olma, un verdadero oasis de paz. Pana Olma